En un carro de la Chrysler, un automóvil 300, se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos, como iban a imaginarse, que los vacarían ya muertos, fueron 400 kilos de mota que habían tirado, que jugada del destino, miren como les pagaron, le dieron raíz y al contrario, y les pagó con balazos. En el asiento de atrás, ya la muerte iba planeada, quedarse con el dinero, y decidió asesinarlo, Chuy y Caño al lado derecho, y Mauricio al otro lado, compadre Alfredo Campos, y su rancho la carona, allá en el plan de los amables guerreros. Otra tumba en San Ignacio, y dos familias llorando, faltan dos admiradores, que allá ven los de durando, en bromas y borracheras, Álvaro los ha extrañado. Gran tranquilidad, Sinaloa, ya no volverás a verlos, que toquen vidas mafiosas, mi banda Santa Cecilia, si en vida fuimos felices, brindemos por los recuerdos. Gracias. 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 Gracias.